Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no pude hacerlo Cuando estaba en la celda Antes que te me fueras, mi vieja Y me pesa Porque yo sé que sufriste mucho Y no aguantaste la sentencia Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no pude hacerlo Cuando estaba en la celda Antes que te me fueras, mi reina No sabes cuánto te extraño y el dolor que siento Te fuiste con papá Dios y me quemas por dentro Porque sé que yo fui parte de tu sufrimiento Y no me dio tiempo pa' decir lo siento Te agradezco mami porque sé que te enfadaste Pa' que no faltara nadie lo que me enseñaste Sabía que estuve mal pero no me dejaste Nunca me fallaste, no me abandonaste Y ya no soy el mismo sin ti la vida Y ya no soy el mismo sin ti la vida Y ya no soy el mismo sin ti la vida Antes que te me fueras, mi vieja Y me pesas Porque yo sé que sufriste mucho Y no aguantaste la sentencia Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no pude hacerlo Cuando estaba en la celda Antes que te me fueras, mi reina Quiero que me diga a todas las madres En el cielo y en la tierra Y a las que oran por su hijo en medio de la guerra La esperanza muerta Y nunca te veo vuelta Ya no me esperas en casa Al otro lado de la puerta Traño las comidas Ya la familia no está unida Aquí yo sigo preso Pero desde el cielo tú me cuidas Fue mucha tristeza Muchos dolores de cabeza Y perdón por todas las veces Que me encontraste la pieza Esa pistola era mi vida Y eso te destruía Siempre triste de noche Pero riendo de día Yo era un vago Y es que listo y siempre la cago La vida pasa factura Y en mi celda yo la pago Y después de tu muerte en las flores no hay olor Ahora por mi pastor Mata a mi madre de dolor Dios mío yo nunca de vine a ser Yo fui un error Y con qué cara te oro Si soy un pecador Porque muchas mujeres hicieron el bien Pero tú La sobrepasaste a todas Quisiera tenerte de vuelta Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda Antes que te me fuera mi reina Mi reina Te traigo, te traigo, te amo, te amo Retro-maltaine Después de todos lejos con ver... Toda la vez le manda Bendление a todos lejos con Google Con公供 Cuando estás Angry del Dirighoo No te lo enviesination en algo Puede frいた� сообщillo Ya sé que todo tiene 23 m Que parkeda bolsar Y después se hirve Lo deserté Totalmente Y después de todosek Adilete laisti